Con mucha seguridad con el balón, saca Zapatazo, aquí hay un error, viene, adelante, Marín, intentando, deja para González, González de Taquito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Los toros de Zelaya se ponen tres arriba! Parece que esto ya se está perdiendo y solo hay cinco minutos en el reloj en el segundo tiempo, Javi Alonso. Sí, no había visto tan débil a un equipo de rayados expanso. Un hombre en la barrera, allá va el servicio elevado de cabeza, el arquero que atajaba. ¡Fenomenal lo de Gavirio Espinosa! Yo ya estaba listo Santi para cantar el gol, pero el arquero hace un atajador impresionante. Totalmente de acuerdo contigo, una pelota muy difícil, el remate es seco, lo conecta muy bien Zurita. Cómo gana por arriba y va pegando. Lindo el derechazo, no hay posición adelantada, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cancún, fútbol en sus manos, cáncer! ¡Michael Pérez! Así lo querrían en la chiva, señor Fernando Ceballos. Bueno, no lo iban a querer en la chiva después de que fué a diversión. Acá se viene buscando el disparo abajo. Ahora sí a trabajar Fraga. Escupió la pelota con el manotazo. Se salva Mineros. Pepe se acerca, corre. Pero en verdad todo el tiempo no terminan apretando. Este deja en cortito donde aparecía Rodríguez. Viene Rodríguez, sigue Rodríguez, remate. ¡Gol! La hace chiquita en el área y la manda a guardar. Y se mueve Guillermo Alisson, Javi Alonso. ¡Gol! ¡Qué golazo de Michel Rodríguez! Hizo todo dentro del área. Un duro de corbata a los defensores del equipo visitante. Y después define de una manera excelsa para conseguir el 3 por 1. Una. Viene manejando la pelota Dorado. ¡Uh! ¡Remete el arco! ¡Qué desviada de Noé Santiago Ramírez y Chiquimarco! Parecía el gol de Dorado. Sí, le están diciendo que ya que se pongan las pilas y que dejen de coquetear este Morelia. ¡Qué gran atajada, eh! Eso es cuando tú ves la calidad de un portero. No te piden, no te demandan nunca el partido nada, pero en la jugada importante apareces como esta. ¡Qué buen notazo, ¿no, Jorge? Tú sabes de eso. Porque estaba chicando, ¿no? Sí, por eso la sacó, ¿no? Viene el Morelia, centro al área, remate adentro. ¡Gol! ¡Del Morelia! Miguel Velázquez vuelve el cabezazo o fue Luis Ernesto Pérez. Luis Ernesto Pérez, el hombre que hace el gol al minuto 49 de tiempo corrido. Pérez ya pone adelante al Morelia. Dos a cero sobre Dorado. Se mide bien, pero viene el tiro y otra vez el arquero. Con la virtud de sorprender a Alex. Y ahí está otra vez, Gavino. Gavino precisamente y le permite, pues obviamente reaccionar. No le da esa oportunidad. Precisamente a Jaime es otra vez, mira. Otra vez es el mismo jugador quien intentó. Ahora ya el ganador fue en este caso el Ángel. Y buena pegada por parte de Jaime. Y otra vez Gavino. Para donde aparece Marín. Marín atrás con González. Después remate. Potente disparo. ¡Gol! 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 ¡Que le pongan bombín y bigote a este señor golazo! ¡Javi Alonso! Sí. Ahora voy a apagar las luces para irme a este estadio. Porque ha sido un verdadero gol de Yori Zelaya. Y pues para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo. Primero Gael Acosta. Por el centro llegan dos. Por el centro llegan dos. Fusieron el segundo. Fusieron el segundo. Fusieron el segundo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien! Yo no entiendo el regaño de la banca. Fue una... Un contragolpe muy bien llevado. Como levanta la arista de tres dedos, la pone ahí. Luego define sobre el cuerpo del portero. Pero bueno, la jugada fue muy buena.